El director provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Césner Bustamante, reconoce que ha existido falencias en cuanto al mantenimiento en la vía hacia Vilcabamba y también hacia Catamayo. Esta administración desde que asumió el cargo se ha tramitado todos los recursos necesarios ya para poder intervenir. Es así que ya existen las disponibilidades presupuestarias aquí en la dirección, pero siempre y cuando tenemos que cumplir nosotros la ley de contratación pública. Para ello puntualiza existen ya las determinaciones de carácter técnico que permitirían hacer una intervención. Es un recapeo en ambas vías que se va a realizar, comprende por supuesto hacer primero en ciertos tramos críticos, hacer reposición de estructura, hay sectores que hay que hacer unos puntos críticos, hacer unos muros y posterior a eso hacer el recapeo total. Se adelanta que existe ya la disponibilidad presupuestaria para aquello. En total en la loja Catamayo 5.3 millones de dólares ya ha incluido IVA Reajustes y en la loja Vilcabamba 6.09 millones de dólares. Temporalmente asegura el Ministerio de Transportes y Obras Públicas está realizando mantenimiento emergente. Desde el momento que se lanza en el portal son aproximadamente unos 50 días, que dura el proceso hasta su adjudicación, de ahí existen 15 días más hasta la firma del contrato, presentación de garantías. Aspiro que en dos meses y medio ya el contratista esté trabajando en estas dos vías prácticamente que van a salir paralelamente. Dentro de lo posible se tratará de solucionar algunas fallas geológicas en los trazados de las vías principalmente hacia Vilcabamba. Son fallas que todos los ciudadanos de Loja conocemos que están activadas desde hace muchos años. Lo vamos a hacer una intervención paliativa por cuanto es un recapeo. Es paliativa, por supuesto vamos a cambiar la estructura para que dure más tiempo esta intervención en esas fallas geológicas que estamos hablando. Y después se hará la intervención respectiva con estudios, que eso también ya está considerado. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.